Queridos alumnos y alumnas del Departamento de Antropología de la Guamistapalapa, les damos la más cordial bienvenida a las actividades del trimestre 20P que emprenderemos de forma virtual a partir del 31 de agosto de este año 2020. Queremos compartirles que el profesorado, ayudantes y el personal administrativo nos hemos preparado para ofrecerles una educación de alta calidad académica en cada una de las UEAs que cursarán. A pesar de la distancia física que la pandemia de COVID-19 ha impuesto a nuestras actividades académicas y cotidianas, nuestro compromiso con la docencia y con ustedes, nuestros alumnos, es fundamental. Hemos rediseñado la docencia para que de acuerdo a sus condiciones particulares puedan estudiar tanto de forma sincrónica como asincrónica, para lo cual tendrán a su disposición los materiales necesarios en las plataformas de Zoom y Classroom. Estamos seguros de que encontrarán un adecuado ambiente virtual para el aprendizaje de la antropología. La Guam, nuestra casa abierta al tiempo, siempre ha estado en constante movimiento, reinventándose para enfrentar los retos que cada momento histórico, coyuntura o la vida cotidiana nos demandan. Estamos ciertos que con el esfuerzo de todas y todas saldremos adelante. Sean bienvenidas y bienvenidos a este trimestre 20P. ¡Gracias!